...y los jugadores. Lo que suele albergar partidos de hockey hielo, partidos de la final de la Copa Davis, aquí juega habitualmente el equipo de la República Checa de Copa Davis, un entorno multidisciplinar en los dos arena de Praga. Vamos con la siguiente final, la de 2.500 en la categoría femenina que va a contar con 11 atletas. Y aquí, si nos atenemos a los tiempos, hay una clara destacada, la holandesa Sifan Hassan. Sí. Bueno, de entrada, final directa. Sí, señor. Para mí, para mí, una de las pruebas con menos nivel del campeonato. Una de las pruebas de menor participación. La presencia de Hassan, evidentemente, le da un plus de calidad a la prueba. Pero yo aquí echo en falta a atletas españolas. Sí, señor. Muy, muy en falta. Hecho en falta a Isabel Macías y echo en falta a Solán Pereira. Las circunstancias son así. No hicieron la marca mínima. Por lo tanto, nada que alegar. Pero es de las carreras la única con final directa. Sí, señor. Esta es la alemana Jessa Felicitas Kraus. A su lado la británica Rossi Clark. Lo he dicho, ¿eh? La holandesa Sifan Hassan con 4-0-0-46. Con mucha diferencia la gran candidata al oro. Es que no hay más opciones. Va a ganar, pues, como Lewandowski. Pues sí, señor. Muy posiblemente. Sí, señor. Esta es la polaca catarsina Bronija Tchowska. A su lado la romana Florina Pierre de Vara. 4-16-0-1. Marca conseguida este 2015. La checa Diana Mezulianikova. Y cerrando la polaca Tichoca. La italiana Delbuono y la búlgara Danekova. No hay color aquí. No hay color. No. Además, Sifan Hassan ya fue campeona de Europa en Zurich. Y subcampeona de 5.000. Campeona Europa de 1.500. Sí, señor. Y subcampeona en 5.000. Es un atleta que domina todas las distancias. Desde el 800 al 5.000. Es muy superior al resto. De hecho, esos 4-0-0-46 los consiguió recientemente en Estocolmo. Ganó los 1.500 con récord nacional. Que además era, si no estoy equivocado, récord de Europa sub-23. Lo es, lo es. Récord de Europa sub-23. 4-0-0-46 para Sifan Hassan en Estocolmo el pasado mes de febrero. Vamos a ver qué carrera afronta la holandesa. Pues lo que ella quiera. Sí, ¿no? Es mejor marca europea del año y dominio absoluto de esta mujer que va a hacer lo que quiera en esta final de 1.500. Una holandesa de ascendencia etíope. Sifan Hassan. Que vive en Holanda desde el año 2008. De momento se queda relegada a la última posición. Pero va a progresar rápidamente como así ya acontece. Ahí gana posiciones rápidamente y se va a colocar de la última a la primera. Sí, es una forma de evitar codazos en ese apelotonamiento que hay en la salida inicial. Pero mira, mira. Bueno, bueno, qué diferencia abismal. Claro, es que hay dos carreras. La de esta mujer y la del resto. Y el resto que están a más de 6 segundos de Sifan Hassan, ¿eh? Y aquí evidentemente imperturbables. Saben que tienen que jugarse la plata y el bronce. Claro. El oro está sentenciadísimo. Sí, pero vamos. La mujer que además ganó la carrera sub-23 en los europeos de campo a través en Belgrado 2013. Sí, domina. Es una típica medio fondista que domina distancias superiores, ¿no? Anda muy bien en cross. Y ya hemos comentado que fue subcampeón a Europa también en 5.000 metros el verano pasado. Bueno, ese récord holandés 4-0-0-46 para Sifan Hassan. 22 años recién cumplidos. Y aquí pueden ver la segunda es la polaca Renata Plis. Que sigue mandando al grupo perseguidor por llamarlo de una manera. Si es que el grupo perseguidor quedan cinco vueltas. Un poquito menos evidentemente a Sifan Hassan. Que continúa ahí marchándose en solitario con lo que hoy Holanda va a vivir una jornada especialmente brillante. Sigue ampliando diferencias. Plis que sigue siendo segunda. La alemana Kraus que progresa por la calle exterior. El bueno la italiana que es ahora cuarta. También bien colocada la polaca Angelika Zichoka. Pero aquí no hay más tutia, ¿eh? No, no, no. Es que la diferencia es tan enorme que es que, bueno, no hay color. Es espectacular lo del atleta holandesa. El grupo que sigue tirado por la polaca Renata Plis. Dos veces campeona de su país bajo techo. Y ahí de nuevo la italiana. Esto coloca segunda, Federica del Buono. Y ahí hay ya movimientos por parte de varias atletas para intentar ganar la cabeza de ese grupo que va a años luz de Sifan Hassan. Tres vueltas para Sifan Hassan. Curioso, ¿eh? Una final europea. Con tanta diferencia entre una y el resto del mundo. Sí, ahí... Han salido 11 atletas. Y entre 10 se van a repartir dos medallas. Sí, señor. Sí, señor. Porque la otra ya estaba prácticamente otorgada. Seguirla sería un auténtico suicidio. Progresa Pierre de Erbara. Pero ya le quedan, creo que, dos vueltas únicamente a Sifan Hassan. En 400 metros para que se proclame campeona de Europa. Está rompiendo el grupo la italiana del bueno, ¿eh? Sí, señor. La campeona de Italia es un 23. Federica del Buono, la transalpina. Cuando pase por metas va a sonar la campana. Y esta jovencísima italiana que está, como bien decía Gerardo, rompiendo en mil pedazos el grupo. Paso por metas, Sifan Hassan. Creo que le han recortado un poquito. Estas últimas vueltas, pero evidentemente ya algo normal. Última vuelta ya. Última vuelta para Sifan Hassan. Últimos 150 metros. La verdad es que no va a poder ver cómo se le escapa la victoria. Ahí aprieta un poquito más la ventaja. Creo que la va a ampliar, pero por detrás también buen ritmo, ¿eh? Por parte de las siguientes perseguidoras. Oro para Sifan Hassan. Va a hacer buenos los pronósticos. Ahí la puede medir a la línea de meta. Y bonito premio para la italiana que va a llevar tercera por su valentía. Sí, señor. La plata para Fédrica del Buono. La plata, el bronce para Fédrica. El bronce, perdón, sí. Y para Cichoca va a ser la plata finalmente. Exactamente. 4-0-9-0-5 para Sifan Hassan. Otra medalla que suma el equipo holandés en este domingo 8 de marzo de 2015. Carrera dominada de principio a fin por Sifan Hassan. En esta atleta, insistimos, de ascendencia etíope. Una recompensa para Fédrica del Buono. Broniat, Sovska, cuarta, Kraus, quinta y Clark, sexta. Y como ya al paso por la meta por primera vez, se colocaba primera y ya rompía los moldes. Exactamente. Ha hecho 1.400 metros en cabeza. Sí, señor. De 1.500. Exacto. Ha evitado los codazos y los encontronazos en la salida. Y ha ganado de forma aplastante. El señor Sifan Hassan, 4-0-9-0-4. Angélica Cichoca, 4-10-53. Y Federica del Buono, sub-23, 4-11-61. Loniatowska, cuarta, Kraus, quinta, Clark, Mezulianykova, Plis, Pierre De Vara, Roman y la última, Silvia Danekova. Así se resuelve esta final cantada, cantada de los 1.500 en la categoría femenina. Y en la prueba de altura de hombres, de momento, solo un atleta ha conseguido saltar por encima de 2'28. Alexander Sustoff. Sí, señor. El resto con problemas. Y puede ser... Un aplauso.